saludo soy jose peña que te acerca el mundo de la tecnología te ha pasado que copias tu música favorita en un pendrive y al colocarlo en la pantalla de tu vehículo te aparece un mensaje de usb no compatible aquí la solución fácil rápida y sencilla vamos a la acción bien chicos y chicas conectado el pendrive al computador procedo a entrar a equipo o mi pc dependiendo de la versión del sistema operativo o del windows que ustedes tengan instalado en su computador seguidamente ubico la unidad correspondiente al pendrive con el botón derecho del mouse pulso un clic y selecciono la opción formatear si ustedes no le aparecen de esta manera pues quiere decir que tiene otra versión del tema operativo probablemente la pareja de esta forma es lo mismo pulse en formatear aquí lo tenemos y voy a asegurarme de que en el sistema de archivo esté seleccionado FAC32 seguidamente le doy o pulso la opción iniciar le doy a aceptar obviamente antes de hacer este procedimiento si ustedes tienen archivo importante en su pendrive pues evidentemente esto se va a borrar por consiguiente ustedes deben respaldar dicha información para ver si ustedes quieren restaurarlo en el mismo pues tengan la oportunidad de hacerle vamos a darle aceptar y esperamos pacientemente la magia de la cámara rápida formato completado pulso aceptar y le doy cerrar ahora si procedo a copiar los archivos de música que ustedes tengan en su computador y que quieran escucharlo en su vehículo en mi caso voy a seleccionar este archivo y le doy pegado procedo ahora a retirar el respetivo pendrive y probarlo en mi vehículo para saber si efectivamente funciona varios días después y aquí tenemos nuestro pendrive vamos a probarlo yendo usb esto ha sido todas gracias por el vídeo soy José Peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chau hasta la próxima